y compañeros muy buenas noches tengan todos ustedes yo soy antonio y yo soy un enfermo alcohólico fíjense compañeros que creo que hay grupos que que tienen este como a un pinche primero o o a la gente que es que se dice servidores todos timorados todos pis cabizbajos suben a la tribuna y alza la voz hijo de tu puta madre poco y así llegabas a la pulcata y ahorita que hay unos pinche bares y se nota que el pinche primero está re loco verdad que los los amenazas y no gritan hijo de la chingada nada para la madre fíjense compañeros que que si debió haber sido muy bonito cuando cuando llegaba Memo Magaña al grupo distrito federal y ya ven que los no ustedes no no creo que sepa pero los grupos de hora y media hacen sus hace en algún día de la semana hacen una junta que se llama juntas de preguntas y respuestas entonces en esa junta Memo llegaba y el coordinador le pide de favor a uno de los que están que reparta papelitos como un cuadrito como de cinco por cinco o alguna cosa así y su papelito con su pluma le da a todos los que están sentados una plumita con un papel o con dos o tres papelitos para que en ese papelito ponga una pregunta así como x verdad una pinche pregunta por qué prohíben la entrada a los baños por qué están comiendo cacahuates y ya lo cierran y se lo traen al coordinador y el coordinador lee la pregunta y ya sabe nunca falta el pinche director de orquesta que se sienta el maestro el que responde la pregunta y contesta la pregunta y ese es el chingón y entonces Memo llegaba y lanzaba la primera pregunta así como que por qué si ustedes dicen que esto funciona también por qué no funciona como un hospital las veinticuatro horas o todo el día y entonces el el güey que contestaba decía miren compadres al compañero que hizo esta pregunta debe de estar muy enfermo de su cabeza cómo chingados vamos a funcionar las veinticuatro horas esa era la contestación y a la otra semana igual lanzaba la misma pinche pregunta y ahí contestaba otro y así iban contestando cada quien su su punto de vista y se decía pues cómo cómo vamos a estar abiertos los veinticuatro horas estamos estamos tan locos no estamos tan locos hijo de su pinche madre y entonces son hijos de su pinche madre de esos que observan de esos güeyes que están cachando las fallas checa quién hizo esa pinche pregunta otra vez y pues le empieza a tirar miren compañeros este pinche compañerito que está chingue chingue su madre como que quiere abrir un grupo 24 horas para recibir a la gente todo el día y que todo el día haya juntas pues yo le sugeriría al hijo de su pinche madre que se vaya a chingar a su madre a abrir un grupo se vaya a chingar a su madre a la verga y entonces Memo se paró y junto con él se pararon varios vámonos y se fueron cinco o seis cabrones con él y dijo vamos a Zambor de tal lado ¿no? sí ahí nos vemos sale cada quien con su carro y se sentaron en la mesa de Zambor se empezaron a platicar oye ¿cómo ves? sí está toda madre tu idea ¿y cómo la haremos? pues vamos a a planearlo bien o vamos a citarlos ahorita en esta noche pues vamos a alinear una onda y luego la semana que entra otra o mañana otra y así pasado otra y vamos viendo vamos a ir arrinconando la idea hasta darle vida y abrir un grupo veinticuatro horas chinga su madre sale y al otro día y al otro día pues como ves no mira yo traigo tazas yo aquí yo traigo unas sillas y las chingadas ya está el grupo ya está el domicilio y abrieron un grupo que se llamó El Hamburgo y ahí planearon mejor las cosas y cuando ya estaba todo como diseñado ya para hacerlo se fueron a Condesa y abrieron el grupo el grupo Condesa no tenía nombre nada más decía grupo veinticuatro horas de alcohólicos anónimos y entonces los compañeros de hora y media empezaron a a pegar el grito en el cielo ¿verdad? como que no mames ese güey está loco ¿cómo? está abriendo un grupo veinticuatro horas el hijo de su pinche madre si se fue a abrir un grupo vamos esta noche a ver qué están haciendo los güeyes pues vamos saliendo de la junta pues vamos para allá llegaron hola Memo ¿cómo estás? Blano ¿cómo están? bueno oye ya va a empezar la junta ¿sí? ¿quieres coordinar? le dijo uno de los pinches metiches de los chismosos de los güeyes que iban a ver cómo le estaban así dice si coordino sale pues ahora le coordina y chingas madre se 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 dijo la frase porque este güey estaba coordinando y subió un cabrón y ahí no eran diez minutos quince minutos veinte minutos como los de hora y media tienen la tradición de de ese tiempo ¿verdad? aquí en los grupos veinticuatro horas el tiempo no cuenta se dice ¿verdad? puedes ser breve diciendo mentiras pero te puedes colgar si estás hablando de tu verdad y entonces pues se subió un cabrón y se chingó una hora se subió otro cabrón y se chingó dos horas ya eran tres horas y entonces el coordinador estaba primero cargaba a su puta madre porque estaba acostumbrado a hora y media y le decía Memo ven ¿qué pasó? ¿a qué hora se acaba? pues aquí bien sabemos cuando empieza pero cuando acaba no sabemos ni mal las puertas ya están cerradas güey ya está háblale a tu familia que no vas a llegar hoy y así la hacían compadre entonces cuando llegaba un güey en la madrugada entonces aventaba una piedrita a la ventana para que hablan asómate ¿qué pasó? ah sí ahorita voy y abrían fíjense nacen con la puerta cerrada porque no sabían los compañeros cómo hacerle pero entonces ese día ya se había armado la reunión de las doce de la noche a las seis de la mañana y entonces ya como que saben que ahí nos vemos los metiches se fueron encabronadísimos y sorprendidos de que toda la noche se chingaron la junta varios cabrones y entonces dijeron oye ¿cómo ves? está chido vamos no pero no vamos a coordinar oye chingas no había que coordinar otro güey y entonces como que le dijeron ¿sabes qué? te echamos humildad te regalamos una guardia ¿sí? ¿cómo no? nada más que tu guardia va a ser de seis horas tu grupo va a hacerse responsable durante seis horas ¿sí? ¿cómo no? ¿sabes? y otro grupo otras seis horas y así como que el grupo empezó empezó a trabajar con cuatro grupos haciendo cuatro guardias de seis horas y luego se le repartió otra guardia y otra guardia y otra guardia para que tres grupos cumplieran con la guardia de seis horas cada grupo se chingaba dos horas y ahora a seis horas ya como que no había pedo y entonces otros y otros venían a ver a ver oye si está funcionando el grupo veinticuatro si ya tiene tres, cuatro meses trabajando poco y entonces iban de pinches metiches ahí a ver a investigar cómo estaban haciendo cómo trabajaban las veinticuatro estos güeyes y va dando el resultado como que ya hay un chingo de gente pero Memo Magaña muy hábil el pinche viejo como era zona de puteros por ahí le puso un foquito rojo allá afuera entonces todos los pinches trasnochados que andaban buscando un cabaret veían el foquito y decían ya está güey allá donde está la lucecita roja sal y se metían y subían las escaleras eran el primer piso planta baja y el primer piso arriba se metían y se sentaban esperaba que le sirviera pinche meter una copa y chingaba su mano no había no había meseros puro cafetero y puro pinche güey que le invitaba café o té y como que le pareció muy extraño como que fueron tan borrachos y empezaba la reunión y le daban su junta pública de información y así va a parar siéntate compañero techo me escucha y a su madre a su madre mario virga como que está temorizado de nuevo como que dice de qué se trata esta madre y le pasa su junta de información a huevo chinga a su madre siente y escucha hijo de su puta madre y entonces compañeros se empieza a llenar el grupo pero pasa una cosa un tanto curiosona porque llegaban los pinches teporochos porque les regalaban galletas pan o un tecito azucarado y entonces sacaban su pinche ¿cómo se llama esa madre? su unforita a servirse los hijos de su puta madre y al principio los dejaron como que déjalos se les sacaba y así va no te puedes ir ahí siéntate y escucha y entonces les ganaba el sueño y se quedaban ahí a dormir un día dos días tres días como que oye estos hijos de su pinche madre no han comido que poca madre nadie les ha traído una tortita si les trajimos unos tacos oye este mejor voy a tener una pinche estufa y allá atrás les ponemos una pinche una cocinita y les cocinamos para que mañana desayunen y coman y cenan estos pobres desgraciados si yo voy a traer una cobija oye yo tengo un cáter yo tengo una pinche letera vieja chingas la traetela total fueron armando el pinche anexo aquellos güeyes que ya habían perdido casa trabajo familia que ya lo habían perdido todo les empezaron a regalar ropa cobijas y todo trastes y comida y ahí estaban viviendo a toda madre ya saben ya vieron un cabrón que más o menos estaba medio loco pero pero menos que los demás aparentemente nos vamos a dar el servicio de primero este güey sale pero no le decían primero era el responsable y entonces empezó a ser responsable y y salía y tuvieron que darle el servicio de segundo a otro güey a bordo así como que cuando su hijo salga tú te quedas aquí sale y el tercero sale también tú apoyas sale y empezó a hacerse la mesa de servicio no pues pensamos un presidente un tercerero un secretario un guía un pinche líder que nos no pues el memo Magaña era líder sin más palabras no y entonces se fue conformando el grupo y entonces los de hora y media veían que el grupo era potente porque ya tenía 10 anexados hijo de su pinche madre y al rato cuando fueron ya tenían 40 anexados hijo de su pinche madre tú es cada vez están más potentes y obviamente pues había compañeros que que llegaban no anexarse nada más a sus reuniones del mundo de afuera no tuvieron que verse en la necesidad de estar anexados resulta de que pues de que el grupo al primer año a su puta madre había mil cabrones pero en distintas juntas ¿verdad? y entonces como que como que dijeron se hace falta otro otro lugar más amplio más grande e hicieron otro grupo por ahí cerquita que se le llamó grupo ampliación y entonces le pusieron grupo condesa por la colonia al primero y al segundo el grupo ampliación y ahí iban a michi y micha de anexados o sea se formó inmediatamente el grupo de la noche a la mañana ya había otro grupo y entonces los de hora y media viendo esta situación dijeron ¿sabes qué? que estos hijos de su puta madre van a acabar con doble A están re locos militan las 24 horas y ahí están anexados ahí les dan de comer les dan ropa les dan calzado servicio médico peluquero y su puta madre están re locos vamos a acusarlos con las oficinas mundiales de alcohólicos anones de Nueva York y los acusaron y luego otra pinche queja y otra pinche queja al grado de de quejarse cien mil veces entonces las oficinas mundiales de Nueva York dijeron este hijo de su pinche madre ya hizo mucho escándalo como que todo mundo se queja ya son cien mil cartas de quejas vamos a invitarlo para que nos diga por qué está haciendo las cosas allá en México así entonces le regalaron un boleto de cortesía para dos fue Memo Magaña y mi padrino Agustín a Nueva York a las oficinas y otro cabrón se les pegó ese güey pagó sus propios gastos y les dijo Memo miren si nos empiezan a mentar la madre y nos empiezan a agredir la terapia vamos a estar nosotros todos tranquilos todos serenos nadie va a hablar nadie se va a enojar porque los gringos tienen la onda de el que el cabrón que se enoja sus argumentos ya no son válidos y el que se enoja pierde entonces todos tranquilitos digan lo que nos digan si no no les dijeron nada a toda madre fueron muy bien atendidos pasen bienvenidos los grandes custodios de las oficinas nos pasaron una sala chula y a toda madre estuvieron ahí y leyeron las doce tradiciones y los doce pasos y en las dos los doce capítulos del libro azul son como que las treinta y seis reglas de oro como que las treinta y seis normas o principios no sé como se les llame la cosa es que dijeron si en ninguna de estas se les prohíbe a los grupos darles de comer en ninguno se les prohíbe darle calzado ropa alimento en ninguna y en México hubo quien la hizo de pedo y levantó la voz que que alcohólicos anónimos iba a fracasar por por esos cabrones no y entonces hubo manifestantes con cartelones lo que hace alcohólicos anónimos y lo que no hace y ahí decían como que no te da vivienda no te da de comer no te da ropa no te da calzado no te da servicio médico porque no somos hospitales y quién sabe qué tantas madres pusieron y salía culeros a manifestar y entonces dijo Memo Magaña no hay pedo verdad no hay pedo oye Memo la pregunta que te queremos hacer es por qué estás haciendo los grupos así en México como Memo era era abogado dice mira los grupos allá en México los estamos haciendo así por qué queremos y a la verga no está muy bien está muy bien dice mira yo creo que la autorización para que tú sigas abriendo grupos se va a dilatar unos 5 10 añitos no 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 espérese tantito no caminen tan a prisa yo no vine a pedir autorización a nadie vine porque ustedes me invitaron pero yo no vine a pedir autorización de nadie dice no pues efectivamente tiene razón los alcohólicos anónimos para abrir un grupo no se necesita autorización de nadie entonces no hay pedo no no hay pedo bueno y les dijo miren me voy a llevar un librito de los 12 pasos las dos tradiciones no los 12 pasos y las dos tradiciones hace muchos años que las tiramos a la basura como si es pinche follete ya están obsoletos para nosotros acá en Estados Unidos todos los grupos somos institucionales todos nos los paga el gobierno todos todos nos da fax teléfono renta luz casa alimentos todo nos lo da el gobierno y ahí yo me puse a pensar dije todos los gobiernos del mundo todos los países los gobiernos se ven obligados o están obligados a brindarles al pueblo seguridad están obligados a darles educación de a gratis casi todos los países del mundo conozco como mil pero a los demás no los conozco y entonces como este problema es un problema de salud los gobiernos están obligados a apoyar al sector salud entonces nos tienen que apoyar y aquí en México ustedes les dijeron los gringos y para qué quieres las dos tradiciones sabes que que me interesa mucho la séptima tradición no mira la séptima tradición ustedes los mexicanos están reméndigos están rejodidos y siempre andan estirando la mano déjense de mamadas ustedes están rejodidos reméndigos siempre han estirado la mano pero si se sienten muy orgullosos nos mantenemos con nuestras propias contribuciones déjense de pinches ridiculeces exijan al puto gobierno que les dé alimentos que el pinche ejército cada rato tira cobijas chulas y literas chingonas que se les regale para que ninguno de sus militantes se duerma en el suelo que duerma en litera y con cobijas limpias bonitas y que les dé comida la pinche con azupo que les dé despensas y que les dé una feria que les que les presten casas que les decomisen a los narcos y dicen y decía Memo y que me disculpen los narcos que les estamos quitando sus casas que les presten esas casas en comodato para que no paguen renta tampoco paguen luz ni agua ni nada ustedes no están obligados ustedes están haciendo un paro de poca madre en recibir tanto hijo de su puta madre marrano en engorda y duermen como perros capones los hijos de su pinche madre y ya los tres meses empiezan a hacer hoy hoy ya se siente bien salen pero pero bien tragados los desgraciados hasta las nalgas del juicio le salen y llegan con su pinche petaquita como el patito feo con una o dos mudas y salen los hijos de su puta madre con petacas samsonaya salen con toda una boutique y dices hijos de su pinche madre llegan delgaditos como varitas de nardo porque el pinche alcohol el no tragar y el empiedrarse puta madre los adelgaza gacho y salen no con unas nalgas que hasta se antojan abusar y y y sabes que me cae de madre ustedes tienen todo para que en México les den todo el gobierno están obligados los gobiernos y y lo que más me llamó la atención es que los gringos le dijeron ustedes los mexicanos están bien méndigos jodidos pero si muy pinches orgullosos nos mantenemos con nuestras propias contribuciones no 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 hijo de su pinche madre miren cuando empezaron las oficinas a a desinteresarse del grupo de los grupos que cobraban de los que los golpeaban de los que metían trajes de señoritas así con sus zapatillas de tacón de tacón de aguja o de tacón pidinola cachete polviado empezó a haber grupos de hijos de su pinche madre verdad de dios grupos donde les partían su puta madre y los empezaron a encadenar la primera granja como que hay como que hay una controversia pero ya le ya preguntándole a la gente que estuvo la primera granja fue en vía del carbón y la segunda fue honorato castañeda en la granja de temisco morelos aunque ese güey gritaba los cuatro vientos yo soy el único cabrón que encadena yo soy el único cabrón que tiene una granja y luego ya cuando pasaron los años decía yo fui el primer cabrón que encadenó un hijo de su chingada madre yo fui la primera granja del mundo yo decía hijo de toda tu puta madre de eso te sientes orgulloso perro maldito pero tenía más tiempo que yo y había que tenerle respeto pero un día se metió con mi cuate güey con un guate que siempre andaba con mi y le puse en la madre porque lo veía muy intelectual así grandote cabrón se ve todo un cabrón y le puse en la madre entonces le dije a Memo padrino Memo en su propia granja ahí en temisco le dije padrino honorato le ha dado en la madre como cinco o seis veces a mi cuate Eduardo José Eduardo Gaón Ayala y como que ahorita otra vez ahorita ya subió y le dio en la madre otra vez entonces ahorita me invitan padrino yo se la voy a dejar ir toda me dice está bien mi Toño había terapia y le digo pero no te voy a subir a darme la madre a mi no 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 Toñito como crees a ti no te puedo decir nada dale entonces entonces subí y le puse una madriza usted pinche porque porque la pinche gente luego me dice el hijo de su pinche madre se parece a Secuba Yola ajá al tío de Chanoc y entonces ahí me agarro de culero y le digo hijo de tu puta madre te pareces a Secuba Yola hijo de tu puta madre pinche tío de Chanoc y empieza a darle su puta madre me vale verga que tengas más tiempo que yo para que para que vayas y chingas a tu madre y te des tres entonces en esta verga hijo de tu puta madre bueno tres digo yo verdad pero si puede dar los que quiera y y y entonces ya terminó la junta y me dice padrino pases a cenar por aquí la chingada le dice oye Toñito hoy veniste muy terapeuta es buena terapia hijo de tu pinche madre le digo sabes que hay culeros que se agandallan con mis cuates y no pues no mi cuate tiene apenas tres años y le dan en la madre pues no ya no quiere venir precisamente por eso ah tiene tres años lalito si ah yo no sabía volverlo sabiendo y entonces como que yo decía hijo de su pinche madre yo nunca me imaginé estar en un grupo donde le cobran donde los encadenan y donde y y donde les ponen la madre así de feo ¿no? la situación es que yo empecé a ver cosas malas con el grupo rebaño sagrado porque después de que los grupos se abrieron con la puerta abierta estancia voluntaria y trato digno aunque algún tiempecito estuvo cerrada la puerta por la misma necesidad de no saber o por la ignorancia ya después dijeron ¿saben qué? vamos a abrir la puerta las 24 horas y mantenerla abierta chingas y la soldaron para que no se volviera a cerrar la puerta hasta el día de hoy ya van para para 50 años estos cabrones en la doble de 24 horas desde que nació el movimiento de 24 escondes y entonces despuesito de eso de que ya el grupo ampliación ya tenía su grupo a toda madre condesa nació el grupo Cuauhtémoc el grupo Cuauhtémoc era como de riquillos como que de los hijos de su pinche madre como que se sentían un poquito incómodo estar con toda la pelusa y entonces se fueron a abrir el Cuauhtémoc y no pues todo chulo verdad pinches sillones aerodinámicos y su puta madre tribuna de cristal y la coordinación igual o sea bien padrot son unos pinches sofás chulos así y entonces despuesito de eso nace el grupo clavería del padrino Félix Urbina y su pandilla igual 24 horas puerta abierta estancia voluntaria servicios gratuitos y trato digno y despues a la semana se abre el grupo héroes de mi padrino Agustín Granados ayer estuve con el y entonces en el desayuncio uno de los veteranos allá en el centro estuve con mi padrinazo y y saben que compañeros que que despues hay una explosión demográfica de nacimientos de un chingo de grupos entre ellos el grupo portales donde yo nací como que era muy raro ver los grupos con la puerta abierta y los y los anexados ahí ahí adentritos se veían a todas más de los pinces anexados y entonces en el grupo condesa empieza a ver rebeldía cabrones que no estaban muy de acuerdo con el líder verdad y entonces Memo Magaña sube a tribuna y dice compañero donde voy a ir a Estados Unidos voy a ir a traer una escopeta un pinche rifle de casa me gusta la casa del venado y la chingada y ya bajando de la tribuna se le acercan dos o tres compañeros padrino vas a ir a Estados Unidos por una escopeta un rifle si no seas maldito te echo humildad tráeme una también a mí aquí está la lana sale padrino pues a mí tráeme otras dos y padrino a mí se trajo un arsenal y acá lo atrapan y se fue a la cárcel por tráfico de armas cabrón como era licenciado pues se salió se logró defender solo pero en ese lapso pues Virgilio toma las riendas del grupo Condesa y empieza a ver una distorsión una vez le pregunté a Memo en Calzatlalpan allá fui por él a la primera caseta de aquí para allá para venir a traerlo para acá para México y estaba medio oscurito y me dice mira Toñito aquí estamos parados se ve toda la ciudad de México y empiezan a ver luces y se empieza a ver el resplandor de las miles de millones de lámparas que se ponen prendidas en cada uno de esos foquitos hay una casa y en cada una de esas casas hay un refrigerador la gente no tiene una pantalla o una televisión no tiene un horno de microondas como artículo de primera necesidad pero ¿qué crees? como artículo de primera necesidad tienen a un pinche borracho desgraciado a un enfermo alcohólico entonces hay que salir y abrir más grupos para salvar en la vida más gente sí memo vámonos le digo oye memo ¿por qué tanta mentada de madre el recaído? ¿por qué tanta mentada de madre al que se coge una compañera? ¿por qué tanta mentada de madre a un cabrón que se roba lo de la charola? y me decía mira Toñito la verdad es que yo no te podría responder porque yo cuando estuve no había nada de eso había una pinche libertad brutal Toño como la que debe de haber porque en la Biblia dice el Señor que el Señor te dio la libertad total total que hasta lo puedes negar entonces la literatura dice que aquí lo prohibido es prohibir ¿a poco? sí entonces cuando yo me fui a la cárcel Virgilio se quedó y empezaron las mentadas de madre como que no tuvieron la suficiente capacidad de resistir al cabrón que bebía bueno pues déjenlo que beba pues cuál es el pedo es su culo es su pedo no pero que hijo de su pincha madre es un criminal mató las ilusiones de su madre y le robó el sueño a su familia y espérate ¿quién te dijo eso? o sea no empezó la pinche cosa gruesa y tú hijo de tu puta madre ¿por qué te las coges? pues porque tú no le llegas pendejo como que pinche envidioso culero tienes miedo de irte a beber vete a beber antes de que tus tragos se te amarguen si tomas la decisión que pueda trascender tu vida quédate pero si no nos crees párate y de puntitas con tus zapatillas de ballet taconeando sáquese a la verga o silenciosamente puede hacer lo mismo con su ribos a chingar a su madre de manera silenciosa y entonces como que decías bueno y qué onda no cabrón miren verdad de Dios que cuando yo llegué a Portales yo no sabía que a los recaídos sabía que Rajal es toda su puta madre y como había un compañero que nos llevaba en la mañana bolillitos y nos hacía té con leche sabía riquísimo en mi vida lo había yo tomado ni estando jodido hijo de su puta madre y entonces me daba mi bolillito y mi lechita toda madre con mi té y entonces un día nos paramos y los de tiempo se sobaban las manos qué crees güey hay bizcochito llegó un pastelito yo dije ay hijo de su pinche no me basta de putos bolillos un pinche bizcochito un pastelito bueno estaba yo esperando mi bizcochito mi pancito mi pastelito y el coordinador dice compañeros vamos a dar un inicio con esta junta acá bla 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 pero compañeros hay un hijo de su puta madre que volvió a beber y dije ay güey quién es este viejo hijo de su puta madre lo voy a subir a la tribuna pero te voy a subir hijo de tu puta madre y te encueras yo dije ay güey a poco los que toman otra vez se vuelven a encuerar yo estoy ciego y yo nada más me imaginaba y dice te voy a subir y nos vas a decir por qué volviste a beber perro hijo de tu chingada madre asesino y que a quién habrá matado y yo pues no había nada de diálogo no 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 súbele viejito culero pero te encueras hijo de tu puta y si no bajando te encueramos y sube el pinche el viejito y será como de Oaxaca el hijo de su pinche madre de la sierra porque dice no pues es que allá en mi pueblo cuando me pongo mi pinche huarache y me pongo mi sombrero mi machete y me voy al rancho acá al pinche terreno y su puta madre gracias y que se baja duró un minuto para decir esa mamada quién sabe cómo se iba a sentar por allá atrás y que lo jala el coordinador y le dice ¿a dónde vas hijo de tu puta madre? ven acá sentarte hasta adelante perro maldito hijo de tu repinche puta perra y huanga y mula madre y palo y dije ay hijo de su pinche madre se voy habla re feo pinche grosero te dije que te encueraras hijo de tu desgraciada madre súbele fulano ahorita te van a encuerar y sube ya ven el pinche primero camina así como muy verga como si como si fuera el chef y le ha dado una madriza al viejito que yo decía ay hijo de su pinche madre qué poca madre pues son crueles y sube el otro y el madriador y sube el ubicador y sube el que sabe encuerar salud pues cambio de pose hija no pasa nada y le han puesto una madriza y sube el que sabe encuerar ahora si hijo de tu puta madre aquí te la pelaste perro te voy a encuerar hijo de tu puta madre y y y empieza a meter la madre así y luego de repente dice y qué creíste qué te sientes hijo de tu puta madre mira qué chula verga y qué huevos tan azules dije ya lo encueraron yo dije allá atrás lo han de tener crucificado bien encueradito al viejito hijo de su pinche madre yo estaba cagado pues dije puta dice ahora compañeros vamos a subir un cabrón nuevito para que se comprometa súbele Toñito pero miéntale su madre yo dije yo sí tú eres el nuevito Toñito no sé súbele se me cayeron los calzones güey dije hijo de su pinche madre yo no me no qué le voy a decir digo compañeros buenos días mi nombre estoy soy alcohólico yo la verdad yo al viejito ni lo conozco y la verdad yo no me a mí no me gusta llevarme mentadas de madre este hay ustedes que saben cómo está este pedo ahí díganle lo que quiera con permiso me bajé hijo de su pinche madre que me dan el jalón también a mí mismo ¿a dónde vas pinche ciego hijo de tu puta madre? ahora más fío de Dios ¿qué hice? siéntate acá adelante con este güey puta madre ¿qué hice? le hubieran mentado la madre pinche cobarde pinche puto estás tendiendo tu camita hijo de tu puta madre para qué hora que bebas nadie te diga nada pero aquí chingaste a tu madre súbele fulano y me suben al güey que yo le caía gordo me han puesto una madriza pero de ciego no me bajaron güey y pues al principio por primera vez en mi vida me habían enfrentado a la pinche neta y miren así hay de verdades tu verdad mi verdad y la verdad ahí tú sabes en cuál te enganchas y la neta de huevos eso me dolía y me hacían llorar güey nada más con el hecho de que subía y subía uno dos tres y siéntate ciego hijo de tu puta madre no agache la cabeza perro maldito tal parece que te pesan los cuernos hijo de tu puta madre pinche vagina sangrante yo sé qué es esa madre como tres meses estuve pensando que era esa madre hasta que le jodía a mi padrino le dijo oye padrino ese güey tiene la costumbre de decir eres una vagina sangrante soy reculero qué cosa es eso y se vive mi padrino no mames a poco no sabes qué le digo no un bizcochito acá cuando está en su mes es una vagina sangrante digo ah sí hijo de su pinche o sea no entiendes estás todo idiota y ya y ya los tres meses quieres irte a vivir una vida feliz útil ya te vas a ir a trabajar a ver a tu mamá cuando ni madre tienes perro tú fuiste elaborado con pedazos de la basura de la placenta de las que dan a luz eres hijo de satanás tal vez tengas madre pero tienes muy poca y saben que hay compañeros que yo dije no está cabrón estar aquí vamos a la chingada yo ya me voy a la verga y luego viene el cabrón que se chingó una compañera no hijo de su pinño le han dado una putiza pero duro así como que va pa ti perro hijo de la chingada pinche coge locas hijo de tu desgracia te gusta coger a las perras amarradas vete al pinche metro vete a los autobuses hay culos de amadres chingate uno de esos ¿a poco tienes miedo de hablarles hijo de tu puta madre y no compañeros yo no salía del asombro yo decía que feo les dices pero ya me voy pa mi casa chingazo mal si yo no chupé tanto hijo de su puta y saben que hay compañeros que se oyen la noticia de que de que en el condesa se está fraguando una madriza a balazos a machetazos y cabrón llegaron los los de cuernabaca morelos a quitar el servicio a virgilio porque memo iba a retomar su servicio saliendo de la cárcel entonces como que había una pinche confrontación cabrona entre los pinches virgilianos y los pinches los los magañistas entonces como que llegaron a un acuerdo como está bien está bien quédate aquí no hay pedo ya me voy y se hizo la corriente de memo magaño en cuernabaca y más adelante otra pinche batalla los jóvenes suben a tribuna y dicen no compañeros mi papá pinche viejo culero gordo el hijo de su puta madre barbón apestoso el viejo hijo de su chingada madre cada rato está ching y ching de su puta madre que no me quiere dar para la escuela el hijo de su puta pinche viejo gente le estaban terapiando a un pinche panzón barbón que estaba sentado ahí en la silla y subía otro güey y chinga su madre contra otro y sentaban como a diez culeros de los viejos los jóvenes y entonces al otro día subían los viejos y les decía miren compadre yo tengo un hijo que es un hijo de toda su puta madre mal nacido un hijo de su pinche madre ratero marihuana se roba la plancha se roba el video se roba hijo de su puta madre se roba todo pinche rata casera y la va a vender al bueno por una mamada nada más que ese güey no sabía que cuando se le acababan las cosas que se robaban tenía que dar el culo los piedrosos a poco ya se les olvidó pues no pasa nada nadie los va a balconear ustedes solito van a tener que decir su verdad entonces se arman los madrazos cabrones los jóvenes contra los pinches viejos y los viejos contra los jóvenes y al al grado de que se empiezan a agarrar a patadas y a madrazos y subió y subió el líder y le dijo tranquilos tranquilos aquí no hay golpes físicos pues los acabamos de inventar hijo de tu puta madre aquí no hay golpes físicos dicen los pinches de hora y media aquí chocan las mentes chinga tu madre tú y tu mente aquí hay madrazos entonces como que hablan con los jóvenes a ver venga para acá no padre es que es hijo de su pinche madre que tiene hasta la madre y el pinche padrino fulano y el pinche padrino se sienten muy verdes porque ya son padrinos vamos a hacer una cosa porque no se van a abrir un grupo de jóvenes ah pues si estaría todos nosotros les damos sillas los apoyamos con dos o tres muchachos y vayan a abrir un grupo y los empieza a liderar un homosexual que se llamaba Jaime este cabrón era un maestro de la oratoria si había estudiado oratoria era un magnífico orador y por consecuencia un rompemadres y a Virgilio no le convenía ¿verdad? entonces como que los logra convencer y nace la corriente de los jóvenes en alcohólicos anónimos su sede hoy está en Protasio Tagle en Chapultepec San Miguel en Chapultepec a un ladito donde sales del metro Guanacatlán caminas al oriente está no me acuerdo ¿qué se llama? José Antonio León General León ahí te das vuelta y en la primera calle se llama Protasio Tagle ahí está el grupo de jóvenes y nace el grupo jóvenes Miscoac que está allá en Molino de Rosas allá en Rosa Negra Rosa Blanca Rosa la de enfrente Rosa la de enfrente no sé por ahí cerca por ahí cerca está el grupo jóvenes del Valle jóvenes obrera y y todos nacen con la puerta abierta estancia voluntaria trato digno y servicios gratuitos la pinche situación es ¿saben qué compañeros? que empieza a haber fenómenos esos son fenómenos ahora resulta de que nacen los grupos de puerta cerrada allá en en los estados pues hay un hijo de su pinche madre por ahí loco de tiempo se llama Rogelio por mal nombrado el pinche capitán Garfio y hace unas pinches locuras cabronas el grupo portales abre una granja en Acámbaro Michoacán allá por Chupí Cuaro Mamá Cuaro pues así se llama los pueblitos pura agua pura agüita Chupí Cuaro Chamá Cuaro Mamá Cuaro no sé cómo la cosa es que por allá se abre un grupo una granja de nosotros del grupo portales y entonces llega uno que otro que se logra escapar de la granja del capitán Garfio y su famosísima esposa Marta la piadosa pero hacen cosas extrañas les dan en su puta madre y empiezan a organizar misas negras y matan animales y matan gente y los meten a los hornos de tabique si a un pinche pedazo de lodo el fuego lo hace rojo y lo cristaliza imagínense qué le puede hacer un ser humano o a los animales y los prenden y se se llevan a la cárcel a Marta la piadosa y el capitán Garfio se logra escaparse pasan muchos años la señora Marta en la cárcel salió nada más a morirse la pobre señora pero el capitán Garfio sigue de culero todavía por ahí los mal nombrados grupos fuera de serie los fuera de serie puertas cerradas te empiezan a cobrar como el rebaño sangrante el rebaño sagrado y saben qué compañeros se vive circunstancias terribles en la doble A les empiezan a partir su puta madre saben por qué compañeros porque con grupos de puerta abierta estancia voluntaria trato digno y servicios gratuitos pues tienen sus visitas cada ocho días y el pinche abusivo hijo de su puta madre mantenido arrimado vividor aprovechado abusivo encajoso deshonesto desleva y mala madre como son los anexados como yo pues le piden a la familia la semana que entra quiero barbacoa quiero que me traigan carnitas con chicharrón carnudo guacamole y bla 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 unas cuatro cocas de tres litros para toda la banda ahora ya no quieres que te mantengamos a ti solo ahora quieres que te mantengamos a tu bola de gorrones mantenidos vividores arrimados hijos de toda su puta madre antes porque bebía así ahora sin chupar bueno con que no chupes está bien te vamos a detener todo agasado y se lo traen y sabes que quiero unos tenis adidas unos poni a ver si por ahí se puede decir unos pinches michael jordan y empiezan a exigir los hijos de su puta méndiga madre porque dejaste de beber ya tienes uno o dos meses para que chingues a tu madre todos esos dos meses más lo que se acumule y entonces compañeros le proveen todo y llega el pinche momento en que el pinche enfermo se va a beber se va a drogar el hijo de su pinche madre y pues ni modo la familia recurre al grupo donde lo vieron que dejó de beber y de drogar donde lo vieron que empezó a ser hoy hoy miren los anexados son como los marranos del rancho de pinche pueblo así pinche pueblo garrapatiento donde lo tienen en cuatro palos unos alrededor y su chiquero y su chiquero en piso de tierra y ahí se mean y se cagan y se baten con su misma mierda hasta se dan de marumeta los marranos tienen un pinche bebedor ahí con una media llanta y en la otra media llanta su alimento que es su alimento pues desperdicio pedazos de naranja toda podrida pedazos de sandía con toda y cáscara piñas todas podridas aunque se ponen pedos los pinches marranos con la piña ahí están traje y traje puro pinche desperdicio y su agua toda cochina y están batidos de cagada con lodo y se sienten felices los hijos de su puta madre pero llega el poder superior y compra todos esos pinches barranos pulientos garrapatientos hijos de su puta madre y los llevan al rancho el girasol 24 horas rancho el girasol 24 horas y entonces llegan acá y los bañan con agüita calientita les ponen su bedoyecta tiaminal complejo ve los bañan con jabón eno de pravia les lavan el pelo con gel de en shoulder los rasuran con gilet los perfumanos ya salen bien guapos los hijos de su puta madre también las viejas dan más o menos la pala ya están más cogidas que los dudos del metro bueno las que yo conocí bueno bueno todos y todos creen que son para ellas no y entonces ya se ven hasta rosaditos los pinches marranos tienen sus bebedores así de cemento bonito los bañan limpian el piso se cagan y rápidamente recogen la mierda porque si se avientan su marometa en la caca hay un pinche descuido y chinga su madre se avienta en un clavado y se empiezan a batir todos y dan vueltas y vueltas se baten de mierda y entonces los pinches marranos la empiezan a hacer de pedo quiero mi mierda quiero mis garrapatas quiero mi chiquero de tierra quiero mi desperdicio y se largan a beber y se largan a drogar si que creen que llega el momento en que la familia ya los llevó una dos tres ya chinga su madre que se muera la verga ya no quiere entender que se muera ya así la familia se derrota y entonces llega el momento en que ya los china hasta la madre otra vez porque ahora si se robó hasta la escalera el hijo de su perra madre ya no se puede subir a la recama a la señora la mamá porque ya se robaron la escalera y saben que compañeros que dice ahora si ya me tiene hasta la madre viene a ver al padrino genar digo al padrino padrino le he hecho humildad deme una dirección de un grupo donde le partan la madre porque aquí cuando usted los trata re bonitos a los hijos de su puta madre malagradecidos desgraciados entonces necesito un grupo donde los encadenen donde los amarren a los hijos de su puta madre y los tengan a puerta cerrada padrino dígame donde hay un grupo de esos nada le hace que tenga yo que pagar ay señora pues me ponen una pinche posición incómoda pero pues en tal grupo sale y chinga su madre es más tráigalo aquí y aquí vienen por él chinga su madre llegan los gorilas y se lo llevan al grupo y les parten toda su puta madre descubran el taxi hasta acá de ida y venida y luego luego la entrada donde que que si se les dejan ir a la yugular hijo de su pinche madre y saben que compañeros por eso nacieron estos grupos así ahora gracias a Dios pues las cosas están a toda madre porque después de de que se vio tanto abuso en algunos grupos pues nació el Yapa entró el gobierno porque empezó a haber una descomposición brutal un degenere en doble A compañeros unos homosexuales se abrieron un grupo allá en la parada de constitución del metro allá en Iztapalapa se llamaba El Crisol eran cinco seis o siete putos y no estoy hablando en especial de uno bueno lo que pasa es que yo también soy homosexual y a veces me gusta pegarlo solo estos güeyes pues eran los líderes y se les llamó la jaula de las locas Televisa quien sabe como le hizo para meter cámaras ocultas y entonces aquellos hijos de su pinche madre ya dormían a los anexados pero apartaban a dos tres yo creo que si les medían la verga y a los que la tenían más grande los apartaban y entonces hacían la fiesta y se veía todo el pinche cogedero que hacían los putos con los anexados y chingo a mi madre que se exhibió como como cinco o seis meses en televisión padrino Mario no se veía ahí que le estaban metiendo el pito verdad pero pero si se veía el degenere y dos tres cositas las ocultaban verdad la misma cámara y entonces decían no mames a pocos eso es en un grupo de alcohólicos anónimos y eso hacen ahí está mira no es truco no es mamada mira ahí están cogiendo ahorita terminando la junta mariana ahorita les damos ahorita todos contra todos chinga a su madre todos encuerados a la voz de ella pero yo les digo a qué horas y saben qué compañeros un día entré a un grupo que tenía un una estancia como un corredor con losa y todo pero que tenía como unos 10 12 metros de fondo por 5 y arriba estaba el grupo y ese día llegué y me dijeron acá por la orillita padrino como que por la orillita por la orillita digo y esa madre qué cosas son dice padrino es que es que mi padrino me pidió un paro qué paro te pidió se robó un trailer lleno de puras cajas de fundador y me echó humildad para guardar toda la carga los robos al al transporte todo el trailer está aquí vaciado puse en cadenita los anexados y chingas y fueron estivando las cajas y todo el trailer está aquí descargado dije no mames a poco si digo no mames ay wey perdón no mames digo yo se me iba a chispar la pinche calabaza digo oye no wey no mames no andes haciendo estas mamadas y al paso del tiempo antes de eso encontré que los anexados estaban limpiándole la barriga a los chiles secos les quitaban las venas las semillas y la cola la pata y ya limpios los metieron a costales es que había una cadena de de como se llaman esos negocios que que venden chiles secos y venden masa para los tamales toda esa madre se llaman molinos como que este wey tenía la concesión de limpiar los chiles y ponía todos los anexados de chingarle dejaban una pinche camionetada y se llevaban otra obviamente que el que cobraba pues era el patrón y a los anexados a los anexados pura verga bueno estaban rayados en rebanadas con cebolla para que no se sienta tan gacho y saben que compañeros si porque la pinche va a trabar y inventó la mamá de que esto sabe a caldo de verga pues yo no sé cuando habrán tomado un caldo de verga estos hijos de su pinche madre pero pero déjenos así no hay pedo otros hijos de su pinche madre son tan groseros que dicen aquí hijos de su pinche madre aquí aquí la verga es cuadrada y usted con el culo la va a redondear un día estaba yo en el grupo compañeros y ahí había una ventana y dos que daban a la banqueta y todo el día estaban abiertos por tanto pinche humo que traga uno y entonces estaba el wey el madreador y pasaron dos monjitas por la primera ventana y dice el wey este aquí la verga es cuadrada hijo de su puta madre y usted con el culo la va a redondear y pasaron por la otra ventana y dicen mana de cordial como han cambiado las cosas pinches monjitas putas cuantas vergas no habrán visto que nunca habían visto una verga cuadrada ya viste como cambiaron las cosas y entonces aquí los alcohólicos dicen un chingo de cosas bien extrañas pero todo sirve todo ha venido sirviendo porque inclusive hay gente que se atreve a decir una súper pero súper mamada gracias a estas benditas cadenas estoy dejando de beber yo dije pero donde se ha oído tal mamada quien le dijo este hijo de su pinche madre que gracias a esas benditas cadenas pero la pinche gente está enferma de la cabeza como yo porque también yo he hecho mis cosas raras un día un día en el grupo que abrí pues la pinche fama el prestigio así como que el pinche ego la soberbiota como que chinga su madre este grupo va a ser chingón porque este grupo no va a ser ni de puerta abierta ni de puerta cerrada a este grupo le va a llamar la gente vamos a compartir al grupo sin puerta chingas madre quítenle la puerta va a ser el grupo sin puerta que se mete la rata que nos atraca a la pinche rata compañero y les de que saben que cierren la puerta pongan la puerta y ciérrenla chingas mal a las 12 de la noche cerrada la pinche cerrada cerrada la pinche cierren la pinche puerta porque la rata se mete un día se metió un hijo de su puta madre estábamos abajo en la mesa de servidores todos los servidores alrededor toda madre y de repente se metió un güey así como con espuelas venía como sheriff ese güey si era sheriff zapatotes y quién sabe cómo dice chingó a su madre abrojen todos y me dice un güey y me paro y digo ¿qué es ese güey? dice espérate padre tranquilo trae un pinche machete y que agarro la silla y que la volteo chinga a su madre me dará uno el hijo de su pinche pero no creo que la banda me deje morir solo ya me dejó morir muchas veces la pinche banda corre cuando ve el machete le digo tranquilo hijo de su pinche madre que viene a buscar aquí y me dice espérate padre no nos va a dar en la madre que chinga su madre con todo y su machete de huevos se dio media vuelta y se fue a chingar a su madre ahora de haber dicho no este güey está más loco que yo si si dije me expongo a que me ponga un pinche machetazo pero pero yo estoy muy rápido compañeros de que lo cojo no lo aflojo al hijo de su puta madre un día ciego compañero ciego 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 de no ver ni madres estaba yo chupando hasta allá atrás una purcata y acá había unos hijos de su pinche madre platicando quién se quema madras y le grito ya cállate hijo de tu puta madre y me volteé dice ching está su madre pinche culero y le digo va una y ahí estoy con los culeros yo digo van dos a la tercera voy y le plancho su puta madre le digo tiene que sumarse güey y que le digo a la banda ya son tres déjame parar la rada en su madre yo me voy a ir así como como viendo pajaritos y su pinche madre y me voy a ir acercando para allá para allá cuando ya lo tenga yo cerquitas me chiflan y lo voy a agarrar y le voy a partir su madre si ven que me la volteé me está dando la madre le entran sale y ahí voy de culero y quién sabe cómo luego que habla cerquita y me chiflan y chinga su madre lo quiero prender de los pelos y está calvo el hijo y me empiezo a patinar y lo alcanzo a agarrar de las orejas chinga su madre que le meto unos pinches cabezazos le meto unos pinches rodillas por media madre lo baño de sangre ya todo tirado en el celular digo mi hijo de su pinche madre voy por dinero al cantón si ahorita que regrese lo encuentro lo mato ya ven que pinche alcohólico es matón se siente sicario el hijo de su puta madre que me salgo bien pedido ahorita regreso bandacito añito y me salgo llego a la casa levanto unos pinches billetes y me salgo y me regreso y ya cada vez que me voy acercando más a la pulcata le dije no güey ahorita te vaya a romper tu puta madre te va a romper la madre güey si llegas otra vez entonces me chiflo un cabrón padre compadre que paso ven acá pinche Jerry me acaban de dar en la madre la pulcata un hijo de su pinche hablador ya ven que si ahorita ustedes todos los pinzan están en la calle y se encuentran con Pinocho les grita papá mentirosos hijos de su puta madre como yo y entonces le digo me acaban de dar en la madre la pulcata pinche compadre vale verga y está chonchote el güey y grandote estaba porque ya está toda la verga y me dice montate y me monto en su lomo y ahí voy para allá hijo de su puta yo anduve con puro pinche loco y nos metemos a la pulcata y digo aquí aquí había una contrabarda antes le digo aquí hay un pinche pelón hijo de su pinche madre acércame a él lo agarré de espaldas y lo agarro así le digo de su pinche madre y le meto un pinche cabezazo le digo que le dije hijo de su pinche madre paz y verdad de Dios que si no me agarran me caigo de pinche date mazo ese güey si se cayó y mi compadre Jerry le metió una patisa gracias a Dios se logró escapar el hijo de su puta madre quien sabe como el pinche miedo te hace correr volar se fue a chingar a su madre por el otro lado de la puerta de la pulcata le digo vieron hijos de su pinche madre ni las manos metió el puto ese y saben que compañeros verdad de Dios que hace uno cosas bien raras de pinche enfermo alcohólico el drogadicto hijo de su pinche madre está cabrón ahorita le venía yo platicando al compañero que me hizo favor de traerme que un día estábamos en una cervecería del pinche Fernando y la fegusa se llamaba esa pinche cervecería entonces estábamos tragando pura de esa clara y negra como la de el burro negra y entonces nos corrieron a la verga ya se acabó ya vamos a cerrar coño espérate wey vamos a chingarnos la última pues ya desde que hora sigues diciendo que la última y la última bueno danos un vaso de cartón ya nos vamos a la verga ya nos sirvieron en un vaso ya nos salimos chucho gustavo el yuyis y yo los tres y allá en la esquina de la pulcata nos encontramos al pinche a la rata al andrés marx este hijo de su puta madre estaba re loco tenía una pinche harley davison de poca su puta madre y me subía y me llevaba para allá y para acá donde yo quisiera entonces me dice toñito que pasó mira el yuyis que me regalan un traguito regalan un traguito yuyis y empieza a tragárselo me dice ya viene que ya que se lo va a acabar que no mames le digo andrés regrese a su vaso está bien toñito dice toñito aquí traigo una cadena de mi perro ponmela así yo soy tu perro ahí arriba en el monumento a una cuadra más arriba cuadra y cachito está el monumento a morelos ahí era ahí era el el punto de donde se juntaba toda la pinche bandota y me dice el pinche fernando y fulano ahí están y traían motas estaban dando un toque y no me dieron los hijos de su pinche madre como que empezó la madre esa de ahí viene que la huele y apáguenla chingas no hay que darle entonces no le dieron entonces se emputó y me dijo vamos y si no quieren sacar la mota me avientas así como tu perro ataca ataca y los muerdo y llegamos de verdad de dios y le digo que onda un toquecito no pues que usted mero como que hasta enero hijos de su pinche madre vale verga quien trae la mota putos no pues que no a ver ataca ataca y empieza a morder al fernando y al oscar y a dos tres espérate toño dile que no mames que no mames están mordiendo me re duro aflojen hijos de su pinche madre quieto quieto y me rozaba su cabeza en mi pecho quieto 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 saquen la mota hijos de su puta madre no pues es que no hay ataca ataca hijo de su puta pero como este pendejo se prestó para ser perro para sentirse perro y actuar como perro hijo de su pinche madre ya hasta que sacaron la pinche marihuana ya le quité su cadena y está ten guarda la wey yo dije no si 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 estamos enfermos de la pinche cabeza hacemos cosas muy extrañas los pinches enfermos miren compañeros me cae de madre ahí en el grupo construimos hasta allá arriba construimos tres pisos y allá arriba había un pinche cable de alta tensión y un cabrón albañil le dije ten mucho cuidado porque allá arribita está el cable de alta tensión si toño entonces como que enderezaron una pinche varilla y así bien bien derechita y estuvieron poniéndolas así para la losa quien sabe como se pone la pinche varilla aquí en el hombro y empiezan a meterle y chicotea acá arriba y chinga su puta madre con la puta luz de la alta tensión a la verga todo se quedó soldado hijo de su puta todo se quedó soldado hijo de su puta ya lo llevamos al doctor y saben que como es quedó negro el hijo pero para toda la vida no crea que por un ratito negro el hijo de su puta madre y chinito chinito hay palacio hay pal puto que no se acepta alacio métase una pinche carga de energía de alta tensión para que quedan chinitos y saben que compañeros el segundo era un pinche chamaco jovencito como de 18 19 años y se lo dije compañeros pero el pinche alcoólico es terco necio obstinado desobediente incorregible ingobernable e hijo de toda su puta madre necio el hijo de la chingale estaban lavando cobija les digo nada más aquí tientan las aquí y allá no se vayan a querer subir al techo se subieron al techo y la 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 sacudió y a la verga otro electroputado era hermano de un de un muchachito que me llevaba en su taxi gratis a mi casa de ahí de barribajo a la casa cinco o seis minutos me pidió paro lo anexamos a su hermano y me habla padrino ya se electroputó otro wey no mames que te dije cabrón llegué le digo que te dije cabrón padrino perdóname ya le hablé a su hermano y me dice no mames algo le pasó a tu carnal no se baja ya entramos los dos juntos ven vamos a ver qué pedo estaba en el suelo tirado qué pasó wey padrino es que yo me subí donde me dijo que no me subiera sacudir la pinche conmigo y valió verga me dio un putazo la pinche luz digo cómo te sientes me siento mal me duele un chingo el estómago ya llegó la ambulancia y se lo llevaron lo bueno es que oyó su hermano que por su boca había dicho que él había tenido la culpa que yo le dije que no se subiera se lo llevaron y a los dos tres días llegó por su ropa le digo sí carnal su ropa aquí está su petaco ¿sí? le digo ¿cómo sigue tu hermano? dice no mames ya hasta lo enterramos no mames carnal estallamiento de vísceras hijo de su pinche entonces como estaba el tote el grupo había que darle una pintada afuera todo chingón como de unos diez metros de alto y en la mesa de servidores yo la pinto pues no no chinga tu madre no te vais a caer mejor vamos a alquilar a un cabrón o a dos tres que sepan que traigan su andamio sus macas sus cunas o esas madres de malacate el malacate es un alambre de acero se les llama macas esas mamadas que se suban en esa madre que pinten sin pedo porque ellos saben alquilamos el servicio de unos cabrones fueron preparados todo el pedo y se subieron hasta arriba hasta arriba y se pusieron de a caballito en la barra la última y entonces con un pinche rodillo empezaron a pintar así luego le subieron y chingón su puta madre otro electroputado oye no mames como se electroputan en tu grupo le digo si wey vente a militar una semana para que también te electroputes y te caes de los hijos hijo de tu puta madre si no son cosas que yo les haya hecho o dado no pues pinches necios la pinche gente es desobediente caro paga la desobediencia caro lo paga la pinche osadía estás viendo hijo de tu puta madre tanto cabrón que se ha largado y que ha vuelto dado a su puta madre así quiere regresar hijo de tu desgraciada madre súbete a tribuna idiota y balconea tu mente acúsala delátala sube y dinos que estás pensando hijo de tu rechingada madre dinos que estás pensando idiota pinche tarado yo le decía a mi padrino como que te pasas de verga padrino pues hijo de la chingada te tocaron en do re mi fa sol la si si la sol fa mi re do y en ninguna no te entendiste hijo de tu puta madre desobediente solamente hacía mentadas de madre haz medio entendido desgraciado y si duele que te digan pinche idiota no porque tal parece que actúas como tal idiota como un pinche niño con síndrome de Down pobrecito dijo hijo de la chingada ¿a poco no a poco no viste lo que pasó con ese güey y todavía a pesar de lo que estás viendo no crees ni lo que ves y te quieres largar y empiezas de putarrón con tu familia sácame mamá es que no dan de comer aquí chido si te aventaste tres platos hijo de tu mendiga madre y quieres salir como pinche rottweiler ladre y ladre pero pinche perro chimuelo en lugar de mordila vas a dar mamadas hasta hasta esa madre como que se me cimbró uno que empezó a campanear después de esa mamada ¿saben qué compañeros? que yo entendí entendí muy rápidamente bendito sea Dios no es que yo sea inteligente no cuando yo me quedé ciego una madrugada me salí desesperado lleno de angustia de miedo de terror a la oscuridad en la que estaba yo viviendo me salí empujé la puerta de un camión me subí me senté acá toda madre prendí la luz y abajo del pedal del cloche hay un botón que es la alta pinche camionzote de poca madre me subí y prendí las luces me bajé y me puse frente al pinche foco es un pinche foco así de chanchote no pues miles de millones de fotones de haces de luz me puse así enfrente y me hice así así como que quiero ver tantito hijo de su puta madre y saben que veía pura verga me cae de madre pura verga y bueno por lo menos vi algo no 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 es que es que dicen los médicos psiquiatras actuales que todos los varones que voltean a verle las nalgas a las mujeres en esos precisos y justos momentos se le están tocando una pinche verga negra mocosa y bien babosa verga yo ya no tengo la costumbre de voltear nada más me imagino que tienen buen rabo y luego hay compañeritas compañeritas que un día me dijo padrino si quiere toqueme no como crees hija toqueme padrino no hay pedo y la llevaba al pinche padrino este luego les digo como se llama pinche padrino es que el pinche genaro no no se me salió padrino perdón perdón por el balconeo se me chispó hijo de la chingada y si tenía buen rabo pero estaban más cogida que los tubos del pinche camión entonces mejor mejor no padrino no gracias a dios desde que yo llegué hasta el día de hoy no me he parchado ni una pinche vieja y entonces si duele si duele que te hagan chingaderas en tu casa pero este a toda madre y saben que compañeros que que un día este opté por cerrar mi grupo porque la pinche gente hija de su puta madre deja de beber se deja de drogar y y pasa y pasa el tiempecito los años y y viven de poca madre traen su carro y se les olvidó como llegaron y ya no quieren entrarle para la renta ya no le quieren entrar para el abasto ya no le quieren entrar para ni madres ni siquiera para el pinche café que se tragan los hijos de toda su puta madre y lo piden con dos de azúcar por cierto me regalan un cafecito con unas diez cucharadas de azúcar pero no le vayan a mover porque no me gusta azucarado no es cierto yo no tomo café recaigo con esa madre más voy a recaer con esto verdad de dios compañeros que hace poco soñé culero yo quiero mucho a mi nieta porque es mi primera nieta y es hija de mi hija que entonces si si no es lo que sea mi nieta verdad y sabe que compañeros que soñé que andaba yo en Acapulco dile a ese culo que se cierre o le metemos un tapón hijo de la chica y soñé que estaba yo en Acapulco en un hotel de poca madre y saben que compañeros que me salía yo como del baño y mi nieta me decía abuelito ya vámonos espérate que ahorita nos vamos tantito aquí aguántame quien sabe como aparece aparece un cabrón y le digo no vio a mi nieta no se la llevaron aquellos güeyes le están raptando ayúdame por favor espérame y se metió a su cuarto y como que dilató para salir y sale y se echa a correr el hijo de su pinche madre querer alcanzar los seres putos le digo por favor alcánzalo rápido y entonces compañeros digo hijo de su puta madre están raptando a mi niña hijo de su puta como que los pinches sueños veo y luego no veo y saben que compañeros que al rato llega este güey y me dice ya la encontramos pero como que se agachaba le digo como la encontraron si la encontramos ya ya y como la encontraron le decía yo dice ni modo amigo la encontramos ya muerta ay hijo de su perra madre me desperté culeramente compañeros y le dije señor no, no, no permitas esto saca de mi mente todas las pinches malas ideas que traigo en mi cabeza no permitas esto señor y ya me paré me puse mis chanclas y subí a su recámara me metí despacito y me dice mi hija ¿qué pasó? digo espérate tranquila es que ya me quiero ir a dormir pero déjame dar un beso a mi niña y ya la abracé y dije hijo de su pinche madre ha de ser espantosamente horrible el rapto de una niña de una hija de un hijo y luego encontrarla muerta hasta de su puta madre yo sé que estoy protegido por el poder superior y mi familia también ¿verdad? todo es producto de mi pinche mente compañeros mi mente está enferma ahí radica el pinche pedo miren un día un cabrón fue a una exposición de piedras de piedras hermosas ¿qué le pongo otro bolso? ay hijo de la chica no mames me voy a pelar cabrón ya borracho ¿quién sabe qué puede pasar en la fin quien sabe qué le pueda pasar a esta compañerita bueno resulta de que este cabrón fue una exposición y anduvo alrededor y pues todas las piedras que vio decía no pues esta madre ya la tengo y tengo otras más chingonas y pasó piedras diamantes las piedras negras las piedras blancas todas ya tenía su casa pero había en el centro había una una este un chingo de gente vamos observando una vitrina allá adentro una piedra hermosa y decía un letrero la perra de gran valor entonces toda la gente ahí estaba toda mal y decía a ver a mi chanza déjame ver que ven esos güeyes la perra de gran valor dice a ver déjame ver que pinche perla es no voy a ser una mamá de las que ya tengo en mi casa quien sabe como como logra colarse y la ve y dice ay hijo de su puta madre esta hermosa esta pinche piedra y la ve por arriba por abajo por atrás por adelante digo ay hijo que cosita tan rica y dice ¿cuánto le cuesta? le dice el dueño dice ¿qué le parece? no dice está preciosa ¿cuánto cuesta? pues una buena lana ¿cuánto tiene? dice pues tengo tantos millones en el banco dice eso y un poquito más no chinga si no si vale la pena es que está hermosa diciendo no se cansaba de voltearla a ver para arriba y todo dice oye ahí tengo unos cochecitos también esos pero un poquito más ya casi le llega el precio tengo como tres o cuatro residencias también ya casi es suya hijo de su puta madre está cara es la perla de gran valor oye pero no mames mi dinero mis casas mis coches que va a ser mi familia también tienes familia hijo de tu puta madre si también entran ya es tuya ya es tuya la perla de gran valor cuando te pilan tus coches la perla ya es tuya el poder superior te va a regresar los coches tus casas tu dinero tus hijos y tu vieja pero acuérdate hijo de tu puta madre que cuando se te pida el pinche carro para el servicio no vayas a salir con tus mamadas de que es que gasto un chingo de gasolina padrino es que está re lejos ¿a poco me voy a llevar esa pinche bola de mugrosos? acuérdate que esas coches ya ni son tuyos hijo de tu perra madre eres el dueño del grupo de la perla de gran valor que mi vieja acuérdate que ya ni es suya se la tiene que prestar a los cuates es de compartir tus hijos tus hijos ni son tuyos para que no te pongas malo son hijos del poder superior no les quieras meter tus ideas porque ¿qué crees? que ellos ya traen las suyas a huevo quieres que sea boxeador hijo de tu pinche mapo si es puto bueno es homosexual allá en Francia le dicen franzúa la sexualité y aquí en México pancha la puta pero no pasa nada y saben ¿qué compañeros querés un hijo de su pinche bueno ni tú mismo te perteneces hijo de su pinche manillo no güey ni la vida misma es tuya la perla si es tuya del grupo puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando lo hagas bien hecho ante los hijos ante los ojos de Dios de tu Dios que las cosas que hagas del grupo todas las cosas las hagas bien hechas ante los ojos de tu Dios porque de aquí todo va a partir todo güey este es el motor que genera todo ¿y saben qué compañeros? que de verdad de Dios que yo conseguí una chavita que quiso vivir conmigo tiene 10, 11 años menos que yo pero yo le dije a Chile le digo mira hija ¿tú quieres que nos casemos? yo no tengo una buena lana ni una buena chamba como mantenerte dice no hay pedo yo te mantengo ese no es tanto el problema el pedo es que yo no tengo donde llevarte a vivir te llevo a mi casa tampoco tampoco hay pedo digo no es que mira yo soy alcohólico y tengo que ir todos los pinches días llueva o truene tengo que ir habrá días que no llegue o que llegue yo muy tarde no hay pedo es que estos güeyes piden séptima para el café de té y azúcar séptima para la luz séptima para el mantenimiento séptima para el abasto séptima para su puta madre está re caro yo te coopero mira que te parece mejor si mañana te contesto tengo un chingo de prisa porque tengo cosas importantísimas que hacer en el grupo y me fui pero a prisa lleno de miedo y dije hija de su pinche madre me quiere coger y llegué al grupo y dije padrino padrino venga rápido ya chupaste estoy a punto de chupar y saben que hay compañeros que me dijo que pasó te acuerdas de la güerita que traje al baile al chivar en el aniversario si pues me quiere coger padrino dice que me lleva a su casa que ella me mantiene que hasta la séptima me coopera pues agárrala pendejo porque puede ser tu último camión como que ahí me vi como el güey ese que meten en un pinche submarino mil metros bajo el mar y le pregunta por acá como ves pues medio oscurón pero veo oye como ves los aparatos todos al cien a toda madre crees que resista mil metros más abajo si mil metros más abajo y ahora que ves no mames peces chingones mantarrayas tiburones y como ves los aparatos chingones ya veo medio oscurón así más gacho prende las luces ya están prendidas ahora sí va toda madre crees que aguante mil metros si dice mil metros más que ves dice no mames peces con algas agárralas pendejo que son sirenas un chingo de peces con algas así me dijo mi padrino agárrala porque puede ser tu último camión tengo una esposa nueva tengo una casa nueva tengo hijas nuevas nietas nuevas y una perrita nueva todo todo absolutamente todo ustedes me lo han dado ustedes me dijeron aquí deja todo y sálvate y todo te va a ser devuelto hasta con añadiduras y chingo mi madre que al pie de la letra todo me lo han dado hasta con añadiduras a veces a veces pienso y le digo así al dios le digo señor que he hecho para merecer todo esto nada más estar wey estar en doble a todos los días si escuchaste hijo de tu puta madre aquí es todos los días tiempo dinero esfuerzo y sacrificio si un chingo de sacrificio y sabes que cabrón aquí todo te va a ser devuelto hasta con añadiduras el poder superior es tan benévolo que hasta las pinches talegas te presta cabrón y saben que compañeros digo hijo de su pinche madre a veces si me entra como 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 la desesperación como la la envidia verdad no no admiro sino envidio a compañeritos que que tienen tres cuatro cinco años que llegaron bien pendejos y jodidos y ahora los ves como un pinche carrazo de poca madre y dices oye no mames cuando se los tienes tres ay hijo de tu pinche madre ya traes carro nuevo si padrino yo tengo veinte hijos de su puta madre y no tengo ni más ni una puta carreta no tengo nada digo yo y si saca de onda como que llega el pinche momento en que trae una pinche camioneta una pinche camioneta compañeros que saben como se llama la marca m k c me casé así se llama la camioneta m c k o es alguna mamá así pero está compañeros hija de su reputa está preciosa la pinche camioneta y me dice padrino esta pinche camioneta me la acaba de regalar alcohólicos anónimos hijo de tu puta madre en que grupo estás güey me voy a militar a hijo de la chica pero me dice no padrino tú tranquilo todo llega sabiendo esperar aunque la espera se vuelva larga y angustiosa al fin del día valió la pena la espera porque todo te llega ah entonces tengo que seguir esperando sí güey aunque te canses hijo de tu pinche madre pues que te crees me salgo compa y os prendo la luz del camión y me doy cuenta que estoy bien pinche ciego hasta su puta madre que no veo ni verga y entonces empiezo a insultar a Dios pinche Dios hijo de tu puta madre te pasaste de verga si algo te debías te cobraste de más te pasaste de verga y me dejaste ciego para toda la vida y termino de llorar y le digo sigues aquí sí aquí sigo tú eres el todopoderoso sí Dios sí güey neta de huevos sí hijo de la chinga pues que no entiendes le digo mira señor si eres el todopoderoso arráncame la vida ya no quiero vivir así hijo de su puta madre y a cambio me regalas otra vida una vida nueva útil y feliz y si tomas este paro porque pues eres el todopoderoso yo me comprometo en ya no beber ni drogarme ni meterme en pedos quiero ser ejemplo para mi familia y me dijo mira como no ves te tengo que decir lo que estoy haciendo te estoy haciendo así te estoy pintando huevos porque eres pinocho eres mentiroso de tu puta madre te voy a te voy a dar el número de mi whatsapp para cuando tu tanque diga full tanque lleno hasta tu puta madre cuando estés así me echas un mensajito y te regreso la llamada y un día sintiendo la pinche presencia de la muerte compañeros verdad de Dios que yo ya me derroté a la vida se los juro por mi santa madre estaba yo sentado así compañeros y entonces yo sabía que por ahí había un crucifijo en uno de los muros de mi recámara entonces empecé a rastrear con mis manos las paredes y toco el clavo donde estaba mi Cristo y ya no estaba y volteé así con odio y le dije pinche Dios pinche madre cobarde pinche Dios culero más te necesito le barres a la verga cuando más te necesito le barres a la verga pinche Dios cobarde y así que así quieres que crea en ti anda a la verga y me senté en el filo de la cama a esperar la muerte había una pinche sombra que me quería agarrar así y se me iba a pegostear y me iba a pegostear se me la cara me iba a matar asfixia dije pues chingas ya valió verga si me voy a morir chingas voy a morir con música prendí mi radio y verdad de Dios compañeros prendí mi radio o sea yo pensé que no era cierto pensé que era una lucina un pinche viaje astral o alguna pinche locura mía verdad prendo mi radio y dice buenas noches buenos días mi nombre es Antonio y yo soy un enfermo alcohólico dice que es un enfermo alcohólico que es esa mamada y decía yo me acuerdo en aquellos entonces cuando yo bebía y me le quedaba yo escuchando porque dije chingas es interesante lo que dice mi tocayo me acuerdo en aquellos entonces cuando yo me encontraba en un cuarto de cuatro solo lleno de miedo de pánico bien borracho y drogado yo decía este hijo de su puta madre me está viendo pues como sabe que yo estoy en un pinche cuarto de cuatro solo lleno de miedo lleno de pánico drogado y borracho y levanté mi radio y me empecé a revisar a ver si no traía una pinche pantalla por la que estuviera chupando mi imagen y un micrófono por donde se oyera todo y no le detecté nada y lo puse y más adelante dice y si usted se encuentra bajo las mismas circunstancias no lo dude si usted se encuentra bajo las mismas circunstancias no lo dudes alcohólicos anónimos no te promete la gloria pero si te enseña a salir del pinche mismísimo infierno en el que vives y saben que compañeros dijo prepare papel y pluma le vamos a dar teléfonos y direcciones como el pinche alcohólico actual ya busca vieja con hijos hechos ya pinche huevón hijo su puta ya no quiere hacer hijos entonces puse un cassette puse un cassette se grabó todo y al otro día lo puse y se empezó a escuchar todo hablé por teléfono y me dijeron si cabrón aquí es el grupo de alcohólicos anónimos mis coag jóvenes mis coag si efectivamente anoche nos dieron permiso de pasar una junta pública de información por esto te dimos te levo y le digo si aquí lo tengo y como le hago para llegar donde de donde hablas de acá de cuauhtepec barrio alto el alto estamos un poquito retirados pero no hay pedo mira toma nuestra dirección se la das al taxi que él te traiga y acá lo pagamos dije no no espera es que no me gusta ser tan gandalla mejor dame la dirección de otro grupo más cerca me dieron la dirección de otro grupo más lejos del portal que hacía yo dos horas y media de ida y dos horas y media de regreso cinco horas para estar en el grupo y seis horas me tenían que chingar tres juntas diarias sábado domingo días festivos y hasta el día de mi cumpleaños hijo de su puta llueva o truene aquí tienes que estar diario si entendiste pendejo si padrino ah bueno diario diario y saben que compañeros que bendito sea Dios hasta el día de hoy sigo estando diario la vez que yo llegué yo llegué el día del temblor del ochenta y cinco y como te expulgan luego luego parecen de la secreta los hijos de su pinche madre y como te llamas de donde eres cuantos años tienes donde vives y su puta madre y su puta madre y a que le metiste y a que te metiste y su puta madre y como que aflojas todo hijo de su puta madre y entonces cuando te dan la información pues saben a quien le están pasando el mensaje verdad a un hijo de su perra madre ladrón abusivo encajoso deshonesto desleal y mala madre más lo que se acumula que un hijo de su pinche madre que le metió al pulque a la cerveza y al alcohol al peyote a la mezcalina a la carbona tiene la guarras calida cemento varilla ladrillo y cuanta su puta madre un día vino un cabrón de chiapas y me habló y me dijo padrino quiero hacerle una pregunta me dijo pero por teléfono me la puedes hacer no padrino personalmente vino de chiapas el hijo de su pinche madre y me dijo que onda como se fumaba usted las varillas yo dije hijo de su pinche madre no estas cabrón le digo no es es mamada pero está bien que hayas venido desde tu pinche pueblo garrapatiento hasta acá vámonos a desayunar y le invité a comer unas pinches orejas de elefante pero unos bistecos empanizados chanchizos chulos nadie se la acaba si las mujeres si se la acaban sea del tamaño que sea y saben que compañeros que exactamente cuando yo estaba sentado me dijeron te vamos a quitar tu pulque tu alcohol todo lo que te metiste todo el pinche arsenal y sabes que carnal que sabemos bien que es un acto casi criminal quitarte todas las chingaderas que te metes y no ofrecerte algo que valga la pena es un acto casi criminal pero no te preocupes a cambio de eso te vamos a regalar una vida nueva útil y feliz y yo me paré sorprendido así como resorte de la silla dije estos hijos de su puta madre han de ser cuates de Dios como saben que yo en una pinche madrugada me salí a prender la luz al camión y le dije a Dios que me quitara la vida que si podía regresarme otra y que si me regresaba una vida nueva útil y feliz que yo iba a dejar de beber y drogarme y no meterme en pedos y estos güeyes me están ofreciendo eso le voy a mandar un mensajito a ver si es el poder superior si le mandé un mensaje y me contestó y todavía lo dudas pendejo así me escribió en mensaje de voz yo dije chale es re grosero el poder superior era mi padrino era el instrumento que Dios había utilizado para llegar a mí yo le creí y gracias a Dios estuve 18 meses anexado y salí y diario regresé y empecé a chambear y le empecé a entrar con singular alegría da gusto cuando tienes y le avientas chingas hasta ribete y el cambio echa al hijo de tu puta madre todo lo que tienes está dado de Dios tú ya deberías estar tres metros bajo tierra muerto hijo de tu chingada madre y tú ya lo haces de pedo eres un ser indultado Dios te perdonó y mandó a la verga a la muerte y te dejó estar vivo para que veas y sientas el poder de Dios el gran amor que te tiene te ama de una manera muy especial el poder superior un día entró ah no no había puerta se pasó se pasó y gritó quiero un ayudante y entonces yo alcé la mano yo alcé la mano y saben que compañeros que creo así firmemente sin temor a ninguna equivocación que todo aquel que le sirve a Dios todo aquel que le sirve a Dios todo le es dado todo le es dado hijo de su puta madre bendito sea Dios compañeros yo todo lo tengo todo y todo lo había perdido llegué con una mano atrás y otra adelante dice un viejo proverbio que cuando el hombre ve con los ojos ve poco cuando el mismo cabrón aprende a ver a través del amor y inteligencia ve más pero cuando yo llegué a doble A y ustedes me enseñaron a ver a través de la luz del espíritu de Dios yo lo veo todo yo lo veo todo güey en cada uno de ustedes yo veo a mi poder superior fíjese que tengo un amiguito doble A allá por mi barrio le dicen el negrito y se llama Fernando trabaja en una taquería y ahí tiene de ayudante a otro compañerito chiquito jovencito que se llama Ángel la la taquería se llama Marín de los Marín y él es doble A apenas acaba de cumplir tres años y saben que compañeros ese cabrón este creo que van a subir un video aquí compañero Mario Tunales y y lo sube a su canal y a su YouTube y a su quien sabe que madres la cosa es que aparece ahí en en el YouTube ¿no? entonces si la neta de huevos si le quiero mandarle un saludito a los compañeros porque son re lindos los cabrones luego este saco mi perra a las dos tres de la mañana a darle una vueltecita por ahí y paso a tomarme un refresco y ahí están en chinga a las cuatro de la mañana este cabrón se va a su casa solo tiene creo que en marzo miércoles de descanso no sé dos días y esos dos días los ocupa para irse a su grupo no está todos los días porque no puede él entra a trabajar a las cuatro de la tarde y hasta las cuatro de la mañana se regresa a su casa de Cuauhtepé se va a Ecatepec pero los días que descansa los utiliza para ir a alcohólicos anónimos entonces eso pues da gusto ¿verdad? que los días que puede chinga a su madre se mete a su grupo porque todos los días sale a las cuatro de la mañana y regresa a trabajar otra vez a las cuatro de la tarde llega a dormir a su casa y hasta la madre y saben que compañeros dice uno bueno hijo de la chingada este honestamente me dice padrino a mí me gustaría acompañar a un a un compartimiento pero no puedo padrino pues si no puedes pero pues métete a tu grupo y con eso deja de beber y ve ve los videos y yo estoy de acuerdo con el gallito Cenea con Agustín que que a él si le gusta o le gustaba más bien porque decía que de esa manera pasaba el mensaje a nivel masivo y miren compañeros dice la literatura que que esto del programa de doble es como aquellos dos grandes científicos que descubren el antídoto contra el cáncer que que poca madre que que poca madre tendrían si no lo gritan al mundo así alcohólicos anónimos que poca madre tiene el enfermo que ha dejado de beber y que no lo grite al mundo como que aquí se deja de beber aquí se deja de drogarse y aquí puedes vivir una vida nueva útil y feliz no lo dudes si tú te encuentras bajo las mismas circunstancias no lo dudes hijo de tu rechingada puta perra madre ya entiende ya entiende lo infeliz pinche cara de hacha vive esta nueva vida útil y feliz sin drogarte cabrón esfuerces hijo de su pinche madre que no tiene huevos para venir diario aquí los compañeros le van a prestar los que necesites pero te los vas a tener que colgar en el pescuezo para que no se te olvide que tienes que venir diario búscate una chamba que te permita venirte tempranito como a las seis para que escuches una o dos juntas diario no vengas por una porque hasta en eso te ves lo pinche mediocre miserable desgraciado avaro dedícate tiempo para ti cabrón pero dedícate dedícate tiempo de calidad bien vale la pena estar aquí voy a cumplir 37 años sin beber una gota de alcohol no fumo ni nada de nada fíjense ni una pinche loca me he chingado tampoco desde que yo llegué hasta el día de hoy no me he masturbado a ver si me dan ganas de pedirle a Genaro que me preste un chaquetero para que me haga una porque ya se me olvidó que se siente y saben que no tomo coca no fumo ni tomo café y me siento de poca madre hago un poquito de pinches panchos allá en mi casa ejercicios y y me baño de sudor y hasta exprimo mi pinche playera y digo híjole que bonito es hacer ejercicio yo no sé como hay tanto huevón gigo de toda su puta madre que no quiere pararse ni de la silla marranos desgraciados infelices pero a toda madre la neta de huevos a veces había ocasiones en que no me podía yo ni amarrar mis zapatos sentía que me infartaba hijo de su puta madre así como que me agachaba y me paraba así como que agarra aire huevón otra vez te estorba la panza hasta para coger cabrón está tan chiquita esa chingadera y luego con tu pinche panzota a veces ni la encuentras huey no pues si no es para el gordo es para ti cabrón que a toda madre pasarle corriente al otro huey pero a toda madre ay hijo de su puta madre ya son las 10 no les he chumelés que no va a ver el pinche reloj ¿qué horas son? 10, 20 10, 20 ay hijo de su puta madre ya me pasé me dijeron a las 11 pero los anexados también tienen ganas de irse a descansar creo que les van a dar de cenar barbacoa barbacoa pero a toda madre compañeros yo estuve en exado 18 meses creo haber aprovechado la estancia en la que estuve no la desaprovechen que sea única esta oportunidad ya los que volvieron a beber pues ya bebieron ya no les diga nada su propio pago lo hicieron hasta antes de comenzar a beber ya déjenos pinches desgraciados miserables pues ya ¿qué les pueden decir? déjenlos además Bill dice que este programa es solo por hoy entonces vamos a dejarla así dijo Bill que este programa era egoísta y personal cada quien se lo va a aplicar como Dios le dé a entender dice Bill que nadie puede ser juez ni verdugo de su hermano enfermo ya vete a dormir güey estás muy cansado te has de ver aventado doble turno haciendo labio gracias padrino Genaro ya hacía un chingo de tiempo que no me invitabas a tu grupo padrino y hasta se me había olvidado el camino ya andábamos perdidos hasta por allá ¿quién sabe cómo oigo pasos de un pinche borrachín? y le pregunté buenas tardes ¿qué pasó padrino Carrión? ¡ay hijo de la chica! y me dijo y si se patara le digo ¿qué pasó? que sea un besillito nomás como lo demás ya nos trajo aquí y andábamos perdidos hijo de su pinche bueno siempre hemos andado perdidos pero pero qué bueno que ya nos encontramos padrino Genaro está toda madre tu grupo yo cuando entré pensé este cabrón alquiló paleros llenó al grupo pero no dice que ya tienen 23 anexados qué bueno ojalá ustedes como anexados reciban a nuevo con grandes dosis de amor y le expliquen qué está haciendo aquí y qué están haciendo ustedes aquí me decía mi esposa dos cosas te voy a preguntar ¿qué pasó? mi hermano lo intubaron hace dos tres días su esposa y sus hijos ya salieron del COVID a este vuelo tuvieron que internar en el hospital lo intubaron y en el mensaje que regresaron porque no había datos que te dan en el hospital directamente sino por todo por teléfono dice pues ahora sí que mi hermano no solamente tiene madrid un pulmón tiene los dos los dos riñones y el hígado ¿crees que la libre? y la abrazé y le dije no hija no creo que haya un ser humano que resiste a tal madriza pero sí sí existen los los milagros si crees en Dios pídele que si lo va a dejar que no lo deje tan madriado y se lo va a llevar que sea pronto y la otra tengo más de 30 años viviendo con ella y no ha entendido que estoy diario en AA y me dice ¿qué vas a hacer a AA? le digo pues ¿qué crees hija? nada más voy a una sola cosa voy a salvar mi vida y si algún cabrón se engancha y también la salva maravilloso este programa es personal cada quien con su culo se puede echar su pedo no hay malo no hay malo cada quien su pinche bronca entonces aplíquense la chavos vivan la vida nada más es una y la vida es muy corta la vida es solo por hoy la vida es maravillosa cabrón la vida es muy corta la vida es solo por hoy vivanla disfrútenla como decía Jesucristo yo soy el alfa y el omega el principio y el fin vívanla a plenitud vívanla como si fuera lo último que tienen que hacer o el principio así vívanla el aquí y el ahora tienen todo para hacerla ahí tienen al padrino al padrino y a sus servidores apadrínense pregúntenle todo lo que quieran si no está su padrino pregúntenle a otro nada le hace que los pinches envidiosos les digan que parecen botiquines ambulantes se curan con todos hay pendejos que ni con su padrino se curan pinches envidiosos entonces vale la pena echarle ribete echarle para adelante si ustedes reciben de poca madre nuevo lo van a convencer de que se quede y si queda él se quedan ustedes y al rato van a ser padrinos y al rato les van a dar el servicio de secretario presidente y si hay chanza pues aquí hay un chingo de líderes que van a abrir su propio grupo y no duden que Genaro les regale sillas les regale algunas compañeritas para que se pongan bien y vale la pena seguir la cadena grupos y más grupos hijos de su pinche madre esto apenas empieza yo quiero agradecerle al padrino Genaro y a toda su mesa de servidores y servidoras que me hayan dado chance de venir a su grupo y de permitirme subir a su tribuna a a platicar como como se dio el nacimiento del primer grupo y y las consecuencias que por esto tuvieron y nacimiento de los demás y de los demás es difícil decirles tantas cosas verdad pero a grandes rasgos así está la onda mi padrino Agustín tiene 47 años me lleva 10 ya me lo alcanzo y saben que compañeros que él él vivió todavía cosas más hermosas me cae de madre yo por eso voy y le pregunto y le pregunto y chulada de padrino ayer estuvimos en en el desayuno de los veteranos y nos invitaron para el jueves próximo se hacen todos los últimos jueves de los meses en el mes de junio el último jueves va a haber una una persona que va a cumplir 50 años sin beber entonces y obviamente pues ahí había subió una compañera con 45 años sin chupar y otros aniversarios y hubo mariachis y estuvo de poca madre el salón lleno de gente adulta puro pura pinche momia fresca puro viejito hijo de su chingada madre pero sin beber los grandes maestros que a mí me han enseñado a dejar de beber yo estoy ciego a poco ustedes se creen más pendejos que yo ustedes tienen todo para salir adelante yo soy Toño y soy su amigo y también soy un enfermo alcohólico deseo que a todos Dios los bendiga y tenga 24 horas aplausos que a todos que a todos